El trabajo que estamos haciendo nosotros es para lograr el 50% más un voto en cada uno de los segmentos de votación, de los segmentos etarios, sea juventud, sea el segmento mujer, sea por encima de 35 años. Nosotros estamos haciendo un trabajo para ganar en primera vuelta. Estamos haciendo todo el esfuerzo. Hay un trabajo mancomunado en los 158 municipios, 236 distritos, en todas las sesionales del exterior. Y tenemos en la fuerza del pueblo muchas razones para sonreír, pero no para cruzarnos de brazos. Ok, perfecto. Muchas gracias.